Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Se despide para siempre de su prometido solo un día antes de la boda. El pasado fin de semana sería el más especial en la vida de Sara Baluch, de 22 años, pero lejos de vivir un momento feliz, se enfrentó a una difícil experiencia. Sara de 22 años, perdió a su prometido Mohamed Sharifi, de 24 años tras un robo en Nashville, Tennessee. El pasado domingo ella se puso su vestido color marfil, y fue al cementerio a visitar la tumba de su novio para rendirle un homenaje en compañía de sus familiares. Se suponía que estaríamos juntos, dijo Sara mientras lloraba por tan irreparable pérdida. El pasado 19 de febrero unos asaltantes le arrebataron la vida a Mohamed en el estacionamiento de un complejo residencial en Ixon, donde había acordado encontrarse con un joven a quien le vendió su Xbox One. Había conversado a través de Facebook con Demarcus White, de 20 años para hacer la operación comercial que terminó en tragedia. Al enterarse, Sara fue al hospital de inmediato, y cuando pidió al personal información sobre su prometido le dijeron que no estaban registrados sus datos. Poco después una enfermera se dirigió a ella para decirle que había fallecido. Tomó mi mano y dijo, lo siento mucho. No lo logró, relató Sara. Comentó que se desmayó tras conocer la noticia. Cuando desperté dije, no, esto es un sueño. Nos casábamos en dos semanas. Lo vi anoche. Lo vi. Para ella ha sido muy duro perder al amor de su vida con quien iba a contraer matrimonio. Le pidió a Mohamed que la visitara en sueños para volver a verlo. No me hablaba, él solo se acerca a mí y me abraza. Eso es todo lo que hace. Eso me da un poco de consuelo, estoy agradecida. Ese es el encuentro más cercano que he tenido con él, dijo Sara. Mohamed ya había preparado la celebración del cumpleaños de Sara e incluso tenía el regalo que le daría. Le había prometido un reloj Rolex cuando viajaron de vacaciones a Hawaii. Cuando ella lo recibió se emocionó mucho, no tenía ni idea de que él cumpliría su promesa. No está aquí y todavía me sorprende. Sara asegura que su amor y el de Mohamed era tan especial que no podía existir en este plano. Nuestro amor tenía que existir en un mundo diferente, no parecía normal. Mohamed se graduaría en los próximos meses en la Universidad de Tennessee Chattanooga. Sus amigos viajaron para acompañar a su familia en su último adiós y rendirle homenaje, lo describen como un gran ser humano. Hasta que no vayamos a la tumba, no olvidaremos Mohamed, dijo uno de ellos. Sara comentó que era generoso, noble, solidario capaz de hacer cualquier sacrificio por el bienestar de los demás, y siempre dispuesto a sacar sonrisas en el rostro de sus seres queridos. Su historia ha llegado al corazón de mucha gente que se ha solidarizado con ella haciendo llegar mensajes de cariño y consuelo en un momento tan duro. Las imágenes son realmente conmovedoras. Esperamos que siga teniendo la fortaleza necesaria para seguir adelante tras este acontecimiento del destino. Comparte este testimonio y recuerda valorar cada minuto la presencia de tus seres queridos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. Gracias por ver el vídeo.